Tengo un calor. ¿Quedo alguien en el día con esto? Sí, también. Trae. Bien. Trae y nivela. Voy a interpretar la que comúnmente a los niveles de tuyo. Se le dice... Se le dice a la acturanza a la tuya. Esa. No va. Cuando yo lo hago, él hace que profundidad tiene, yo lo voy a hacer a 100. Lo voy a hacer para ti, ¿qué es lo que se da? ¿Por qué se va a poder acercar el cortillo? ¿Ojo? A ver. ¿No se va a hacer un cortillo? ¿Se va a hacer un cortillo? ¿No puedo acercar el cortillo? La natación... No, no puedo acercar. No, no puedo acercar. No, no puedo acercar. La natación, que futuramente, lo tiene a... La natación es toda la acción para salir. Es competencia. Se hace desde el partillo. Se hace... Y es algo. En mi caso, puedo sostener en el caso de Manuel Pino. Manuel... ¿Qué dijo? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿No lo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. En el caso de Manuel, él no lo hace en la antila. Lo hace desde ahí. Gracias por ver el video. Un aplauso. Aquellas que ya no ingresan, como desde afuera, lo hacen desde adentro. Y hacen la técnica de lado común. Si es de partida con brazo izquierdo o brazo derecho, apoya donde va a pared. Gracias. 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 Gracias.